Ambos mandatarios expresaron lo anterior en rueda de prensa conjunta, tras reunirse en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, durante el primer viaje internacional que hace el mandatario brasileño tras ser investido el pasado primero de enero. Después de rubricar varios acuerdos bilaterales, Fernández y Lula da Silva indicaron que en una nueva etapa de la relación diplomática se enfocarán en fortalecer el mercado común del sur, reactivar la unión de naciones sudamericanas y promover la creación de una moneda común sudamericana para facilitar el intercambio comercial entre los países de América Latina y el Caribe. La reunión entre ambos presidentes precede a la celebración de este martes en la capital argentina de la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El mandatario argentino manifestó además el apoyo a su homólogo luego de los actos de violencia registrados en Brasil el pasado 8 de enero, protagonizados por simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En tanto, el presidente brasileño destacó la propuesta de crear una moneda común sudamericana y la importancia de que los países de la región reduzcan su dependencia del dólar al llevar a cabo intercambios comerciales. CGTN en Español.